Adiós, querida esposa Ilusión de tantos meses Dueña de mi vida rosa Adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa Comprensión de mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós, reina mía Adiós Si aquel mundo no pudo ser Entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti hasta la eternidad Por esta injusta separación Culpable fui al ver sin razón Pero Dios sabe Que nadie logró Sacarte De mi corazón Adiós Adiós, querida esposa Abrigo entero De mi ser Empiezo a sentir El frío sin ti Pero entre el miedo El amanecer El amanecer Tú puedas amarme como yo Tú puedas amarme como yo A ti El amanecer Adiós Adiós Adiós, querida esposa Adiós, querida esposa Abrigo entero De mi ser Empiezo a sentir Empiezo a sentir El frío sin ti Ver entre el miedo El amanecer El amanecer